Música Los niños merecen lo mejor de nosotros. Los niños necesitan de nuestro compromiso, de nuestra atención, de nuestra visión del mundo. Por eso, convertimos los residuos de los productos SHOTS y TETRAPAC en mobiliario escolar de calidad para algunas escuelas de Caldas y otras zonas del país. Mi escritorio nos permite llegar a estas instituciones con mesas y sillas que fomentan la educación y que impactan de manera positiva el aprendizaje de niños y niñas. Ya sea por aire, agua o tierra, llegamos a los lugares más apartados de los territorios. Llevamos sonrisas a los niños y maestros, cambiando su día a día y su forma de aprender. Más de 544 niños de Caldas y otras regiones del país hoy estudian con este mobiliario producto de procesos innovadores que transforman residuos en educación y sostenibilidad. Mi escritorio es sin duda un programa innovador, un modelo de trabajo con proyección y con visión de un mejor futuro para todos. Gracias por ver el video.